Las tensiones siguen aumentando en una aldea desierta del este de Ucrania con la creciente amenaza de una invasión rusa cerca de su frontera. El pueblo de Vesele está situado a solo un kilómetro de la línea del frente en la zona controlada por los rebeldes cerca de Donetsk y su aeropuerto local. La mayoría de las casas y el aeropuerto local han sido destruidos desde que comenzaron las tensiones. Los residentes locales viven con el temor de una posible reanudación de las acciones militares. La mayoría de la gente abandonó el pueblo en 2014, pero algunos de los residentes locales que se quedaron en el pueblo defendieron la presencia de las fuerzas rebeldes. Las tropas ucranianas están cerca, a menos de un kilómetro. Si se fueran completamente y liberaran Donbass, como debería ser, entonces podríamos decidir. Creo que nadie quiere ser parte de Ucrania aquí, dijo a The Associated Press, mientras otra residente local expresó. Queremos hablar en ruso porque no queremos renunciar a todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen su propio héroe, Stepan Bandera. Para nosotros no es en absoluto un héroe. Bandera es glorificado en el oeste de Ucrania como un luchador por la libertad, pero despreciado por millones en el este y sureste de Ucrania como un traidor en la lucha de la Unión Soviética contra el ejército alemán ocupante. Unos 100.000 soldados rusos se han concentrado cerca de Ucrania y muchos temen que Moscú esté preparando una invasión, aunque Rusia lo niega. Estados Unidos y sus aliados se esfuerzan por presentar un frente unido para coordinar una respuesta dura. Moscú ha exigido que la alianza de la OTAN prometa que nunca se permitirá la adhesión de Ucrania. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han rechazado rotundamente esas exigencias y dicen que el presidente ruso Vladimir Putin sabe que no tiene sentido. Putin controla la península ucraniana de Crimea desde 2014 y apoyó a una insurgencia separatista en el este de Ucrania en el marco de un conflicto latente, pero en gran medida estancado con las fuerzas ucranianas que se ha cobrado más de 14.000 vidas. Anne-Marie García, Associated Press.